¡Dame Dios! ¡Felicitaciones a Luz y a Cristian! ¡Se ganan los primeros cinco de los cincuenta billones! ¡La millo blanda olímpica! ¡Cincuenta millones de pesos! ¡Disfrutarlos con mi esposa, con mi hijo, visitar la familia! No me lo esperaba en estos momentos, pero vean que Dios es grande. ¡Te ganaste cinco millones de pesos! ¡Soy tu plaza en emoción! ¡Ay, gracias! ¡Dios les bendiga! ¡Que escuchen la mejor emisora! ¡Olímpica Estéreo! ¡Más oyentes que prefieren Olímpica Estéreo! Pues yo no cambio Olímpica, yo desde que amanezco la escucho hasta la última hora. Me voy feliz con mi lavadora, nevera y equipo de sonido. ¡Olímpica Estéreo se metió! ¿Qué voy a hacer con el doble salario mínimo? Bueno, y ahorita la primero que voy a hacer es un mercado, porque estaba sin mercado. Y pagar el arriendo que me cumplió ahorita aquí. Somos la emisora que piensa en todo y hasta las mascotas. Que Olímpica si paga, nos colabora y nos ayuda para darle una mejor calidad de vida a nuestros mascotas de compañía. Una cama para entregarle el collar, para entregarle comida, para armarle un kit completo que con mucho gusto se lo vamos a donar aquí en Olímpica Estéreo. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Qué bueno el apoyo de ustedes. Estamos muy contentos porque pues pudimos mejorarle la calidad de vida al gatito. Le pudimos comprar la casita, el arenero y lo más importante pues la comida. Muchas gracias a todos, es la mejor, la mejor. Olímpica se metió. La mascota de Yurani se acaba de ganar. ¡Un millón de pesos! Gracias, muy amable. Yo que yo vivo muy contenta con Olímpica, los escucho. Lo primero que hago cuando me levanto, prender Olímpica Estéreo. Olímpica Estéreo. Olímpica Estéreo. Olímpica Estéreo. Escuchando Olímpica Estéreo. Por eso y por muchas cosas más. Olímpica. Es la del primer lugar. Olímpica Estéreo. Olímpica Estéreo. Olímpica Estéreo. Olímpica Estéreo. Este viernes 3 de noviembre en el Centro de Eventos Autopista Norte. Llega el evento que por más de 10 años ha puesto a la gente a beber, beber y beber. Despecho Nato 2023. Luis Alberto Posada. ¡Ever Vargas! ¡Alzate! ¡Alex Manga! ¡El Charrito Negro! ¡Jorge Seleón! ¡Y el Don Velásquez! ¡Y el Andariego! ¡El Despecho Nato! Entradas a la venta en solo ticket 312-244-9696. ¡El Despecho Nato! ¡Organiza Sarmiento Producciones! Oiga, ese evento va a estar muy bueno. Ese concierto no te lo puedes perder. En tu éxito enamórate de los detalles. Aprovecha celular. Red Meat 12 de 256 gigas. Marca Xiaomi. Por solo 854-950. Pagando con tarjeta éxito o 929-950. Pagando con otros medios de pago. Válido hasta el 18 de septiembre del 2023. Si solo este fin de semana aplican términos y condiciones. ¿Qué estás haciendo? Yo. Escuchando Olímpica Estéreo. Olímpica Estéreo. ¡Se encontró! Escribe y acércate. Chatea con los que más quieres en todo momento. Pórtate a Móvil ETB con el plan pospago 35 gigas por 32,900 pesos mensuales. Y recibe el primer mes sin costo. Llama ya. 601-371-4000. Válido del primero de agosto al 19 de septiembre de 2023. Primer mes sin costo. Aplica para líneas portadas. Aplica en términos y condiciones en ETV.com slash TIC. ¡Olímpica! Buena de la tarde con cuarenta y ocho. Atención porque tu supermercado y tu banco están en el mismo lugar, sí. Como lo escuchaste, ahora podrás hacer retiros, depósitos de Neki, pagos de facturas y servicios con horarios extendidos de forma segura. Rápida y confiable en nuestros almacenes Éxito, Carulla, Surtimac, Superinter y Surtimayorista. ¡No te lo puedes perder! Esta semana, Olímpica Estéreo te regala el doble del salario mínimo. ¡El doble del salario mínimo! ¡Con la millonada olímpica! Una de la tarde cuarenta y nueve. Reciba asesoría y calidad en la sección de carnes atendidas en Surtimayorista. Ahorre llevando carne de resparasar o freír por quinientos gramos a solo doce mil cuatro noventa y milanesa de cerdo por quinientos gramos a solo nueve mil nueve noventa. Descubra cada semana el ahorro que necesita para su negocio y hogar en un solo lugar. Encuentra su tienda más cercana en Surtimayorista.com ¿Qué estás haciendo? Yo, escuchando Olímpica Estéreo, Olímpica Estéreo. ¡Se ganó! Este veintinueve de octubre es un día crucial. Las urnas se abrirán y en nuestras manos está la oportunidad de marcar la diferencia, de ser agentes de cambio y construir un futuro mejor para todos. Es hora de romper las cadenas de la apatía, dejar a un lado las excusas y levantar la voz. Vota con conciencia para que la educación, el empleo y la economía florezcan. Infórmate sobre las propuestas de cada candidato. Analiza sus planes de gobierno y elige a quienes realmente representen tus ideas y anhelos. Publicidad Política Apacada. Último día para que ahorres más en Surtimayorista con los gangazos en aseo. Hasta hoy. ¡Ojo! Hasta hoy, este fin de semana, lleva dos unidades de protectores diarios de la marca Econo por quince unidades a solo tres mil pesos. Te esperamos, ven y es tu mercado completo. ¿Qué estás haciendo? ¡Eche yo! ¡Escuchando Olímpic Estéreo, se metió! ¡Se metió! Yo, en bici. Yo voy a aprovechar para irme caminando a la universidad. Yo, en taxi. Yo, en transmis. Programate tú también para vivir una nueva jornada del día sin carro y sin moto de Bogotá, que se realizará el jueves veintiuno de septiembre entre las cinco de la mañana y las nueve de la noche. Consulta las excepciones y toda la información en www.movilidadbogotá.gov.co. Secretaría de Movilidad, Alcaldía de Bogotá. Deja de cazar Wi-Fi y navega con la red cuatro G, número uno en cobertura del país con tu prepago claro. Pórtate ya y recibe dos por uno en datos y minutos. Claro, música gratuita para escuchar tus canciones sin datos y aún sin saldo. Redes sociales incluidas en tus paquetes, todo incluido y muchos más beneficios. Pórtate ya, prepago claro en cualquier esquina. Ofecto, vale el primero al rey de septiembre de dos mil veintitrés. Conoce las funcionalidades incluidas también en condiciones sinclaro.com.co. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' no cuidar si pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Qué rico el café. Ey, tomemos todo junto. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. A esta hora, a esta hora, nos gozamos la Vuelta Olímpica. ¿Cómo les parece que una vez un borrachito se subió en taxi, no? Le dijo, buenas noches, señor, ¿me lleva a mi casa? El señor del taxi le dijo, ¿pero cuál es la dirección de su casa? Le dijo, yo qué voy a saber, si me hubiera acordado, me había ido en mi carro. Imagínate que estaba una empanada y dice, bueno, en un restaurante. La empanada dice, buenas, ¿me regalas por favor un risotto con penes, penes, pasta? Sí, sí, señor, penes, pasta, sí. Un risotto con penes y tomar un vino tinto. Y el otro dice, yo si eme una colombiana con salchichón. Dijo, disculpa, a mi amiga se le salió el guiso. En mi casa, si mis relojes y demás artículos electrónicos necesitan funcionar más tiempo, las pilas las pone Tronex. Ponte pilas, ponte Tronex. Las pilas las pone Tronex. Ven, muévete a Max. Prueba Flocard en Triple Acción Max, que te da máxima protección, máxima blancura y máxima frescura para ti y toda tu familia. Flocard en Triple Acción Max. Max para ti, menos para tu bolsillo. ¿Qué esperas para probarla? Flocard en Triple Acción Max, una marca calidad JGB. Llega la Feria Bonita. No te pierdas esta cita donde la cultura y la diversión se unen como nunca. Vive la del 7 al 24 de septiembre. Serán 17 días con la mejor programación. Artistas, sabores irresistibles y una energía contagiante de bumangueses y visitantes. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer. Salimos a preguntarle a la gente dos cosas. ¿Cuál es tu chocolatina favorita? La Jet. Chocolatina Jet. La Jet, claro. Y si te decimos que tu chocolatina favorita ahora tiene un delicioso relleno de fresas con crema. Mmm, nueva Jet fresas con crema. Capa de chocolate Jet con relleno cremoso y trozos de fresa. Disfrútala ya. ¿Qué estás haciendo? Yo. Escuchando Olímpica Estéreo. Olímpica Estéreo. ¡Se encontró! En el Centro para el Desarrollo Empresarial y del Talento de Consubsidio. Acceda sin costo a servicios de empleo, formación para el trabajo y a programas de crecimiento para las micro, pequeñas y medianas empresas. Visite nuestras sedes de Kennedy y calle 34. Conozca más en triple luego punto consubsidio punto com, sección empresas. Aplica en términos y condiciones. Vigilado supersubsidio. Y a mí me tocó. Ay, ¿con qué miras salir esta de amigo secreto? Ay, un regalo de Surtitodo. Ay, amiga, te amo, gracias, no, no lo puedo creer. El regalo perfecto de amor y amistad lo encuentras en Surtitodo. Para ella, para él y para todos. Regalos desde nueve mil novecientos pesos. Celebra amor y amistad comprando en... Almacenes. Aplica en condiciones. ¿Quieres lucir escotes profundos y dejar tu espalda completamente libre? Llegó a la Feria del Brasier lo último en Brasier. Llegó el nuevo Brasier Cordon Bras. El Brasier de cordón mágico. Cordon Bras. Desde veintinueve mil novecientos pesos. Luce bella y natural con el nuevo Cordon Bras. Desde veintinueve mil novecientos pesos. Esto solo se ve en la Feria del Brasier y solo cucos. Centro Comercial Gran Plaza. El ensueño. Local ciento seis. Soy una botella de plástico. Y dentro de poco, cuando me adoptes y me llenes de empaques plásticos, me convertiré en un parque infantil. ¿No me crees? Con Nutreza Retoma puedes hacerlo adoptando cientos de botellas como yo. Entra a www.todosporelplaneta.com y empieza a adoptarnos. ¿Qué estás haciendo? ¿Yo? Escuchando Olímpica Estéreo. ¡Se metió! ¡Se metió! Con la rebaja, droguerías y minimarkets, construimos juntos el amor y la amistad. Aprovecha del primero al treinta de septiembre, descuento hasta del veinte por ciento. En referencias seleccionadas, regístrate en puntos de venta y obtén el descuento. Patrocinan Asepsia, Cicatricure y Yodora. La rebaja para todos, para siempre. Desde septiembre, se siente que viene diciembre. Ey, descarga la app DAT Delivery con código septiembre. Ten un treinta y cinco por ciento de descuento en Águila Live. Aplica términos y condiciones. Consultaros en DAT Delivery punto com punto com. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibas el expendio de bebidas en viagantes a menores de edad. ¿Y tú qué harías si te ganas el Baloto? Irme de compras por el mundo en mi propio jet. Baloto, juégalo ahora en Baloto punto com. Y en los puntos URED y Supergiros. Baloto, vívelo en grande. ¿Y tú qué harías? Cópralo, canalón. Y vívelo en grande. Autoriza con juegos, juegas, control, causa, adicción. El juego es entretenimiento, juega con moderación, prohibida a la venta a menores de edad. La pasión se vive en dos ruedas con PagaTodo y BetPlay. Acumula desde tres millones de pesos en recargas a tu cuenta BetPlay. A través de la app o web PagaTodo. Y participa por una de las cuatro motos CR4 125. Descarga la aplicación PagaTodo. Recarga tu saldo y participa automáticamente. Aplica términos y condiciones. BetPlay. Autoriza con juegos. Esta semana, Olímpica Estérego te recala el doble del salario mínimo. El doble del salario mínimo. Con la millonada olímpica. ¡Que me voy a mí! ¡Adiós! Este es el testimonio de uno de los más de tres millones de colombianos que le dijeron sí a Woff. Que cambiarse es muy difícil, hasta se inventaron supuestos beneficios para retenerlo a uno, pero yo estoy seguro que eso acá no pasa. Realmente soy, soy muy feliz. Él es Brian Jaimes y esta es su historia real con el servicio de Woff. Seguimos trabajando para que nos diga sí. Pásate ya en Woff.com. Woff, vamos con toda. Oye, escúchame, no nos equivoquemos más. Para lograr resultados urgentes en seguridad, Bogotá necesita un alcalde que tenga experiencia real, no solo carreta. Soy Diego Molano, exministro de defensa, el alcalde de la seguridad. Publicidad política pagada. ¿Te gustaría conocer todos los rincones de Colombia? Esta convocatoria es para ti. Inscríbete en formulariocolombiar.canal13.com.com y sé uno de los siete participantes de nuestro docu-reality de turismo. Colombiar te llevará a lugares inimaginables a través de sus siete rutas. Sé parte de esta experiencia inolvidable. ¿Estás listo? Vamos a colombiar en el país de la belleza. Gobierno del cambio. ¿Qué estás haciendo? Eche yo, escuchando Olímpica Estéreo, ¡se metió! ¡Se metió! Con Casa Fanáticos Olímpica, tu casa propia te espera. Son diez casas de hasta cien millones. Del quince de septiembre a quince de octubre de dos mil veintitrés, regístrate olímpica.com. Alcanza tu meta de compra en supermercado y obtén tus boletas electrónicas. Y llevando productos patrocinadores, recibes boletas adicionales. Olímpica, setenta años. Autoriza con juegos. Con Wom en septiembre, tú y tu celular van a estar enamorados. Lleva Moto G treinta y dos de ciento veintiocho gigas por quinientos ochenta y nueve mil novecientos noventa pesos. Fináncialo con Adi o con Bancos Aliados. ¡Cómpralo ya! Visita nuestras tiendas o Wom.com. ¡Wom! ¡Vamos con toda! Válido del primero al treinta de septiembre del dos mil veintitrés hasta agotar existencias. Dos mil unidades disponibles. Aplican campañas de financiación vigentes con Bancos Aliados. Ticen1.com. En tu éxito, enamórate de los detalles. Aprovecha celular Samsung Galaxy A54 5G de ciento veintiocho gigas por solo un millón ochocientos setenta y un mil novecientos cincuenta pesos con tu tarjeta éxito. O un millón novecientos noventa y un mil novecientos cincuenta pesos con otro medio de pago. Válido hasta el dieciocho de septiembre del dos mil veintitrés. Doscientas unidades aplican términos y condiciones. Vigilado superintendencia financiera. Tarjeta éxito metida por compañía de financiamiento tuya S.A. En Olímpica Estéreo. Desde septiembre se siente que viene diciembre con la millonada olímpica. ¡Olímpica! Gózate el fin de semana con la regalatón de humor y amistad. ¡Eh mami, venga, venga, venga! Una preguntita indiscreta. ¿Usted es casada, soltera, tiene mosaico? ¿Tiene arrocito en bajo? Y celebra todo el fin de semana con Olímpica Estéreo. El domingo, los titanes le cantan al amor y a la amistad. Alfredo Gutiérrez versus Otto Sergue. Vicente Fernández versus las divas de la plancha. Sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más. El combo de las estrellas versus Nelson y sus estrellas. Cuéntanos qué estás haciendo y gana la millonada. Porque desde septiembre se siente que viene diciembre. ¡Olímpica! ¡Se metió! ¿Qué estás haciendo? ¡Yo! Escuchando Olímpica Estéreo. Escuchando Olímpica Estéreo. Escuchando Olímpica Estéreo. Olímpica Estéreo. ¡Se metió! Estás escuchando la rocola olímpica. Desde septiembre se siente que viene diciembre. ¡Olímpica Estéreo! Desde septiembre se siente que viene diciembre. ¡Olímpica Estéreo! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Olímpica Estéreo! ¡Gracias!